Recién incorporado a la bancada de Movimiento Ciudadano, el ex perredista Gerardo Quirino asumirá la presidencia de la Comisión de Hacienda del Congreso Local cuando se avecina el análisis y aprobación de leyes de ingresos y de los presupuestos de ingresos de municipios y del gobierno del Estado. El nombramiento se hará oficial en la próxima sesión ordinaria del Pleno y en sustitución del emesista Ricardo Rodríguez, anunció el coordinador del grupo parlamentario de EMC, Salvador Caro Cabrera. Este es un cierre de año muy, muy importante y lo estamos haciendo de manera muy coordinada, muy ordenada y con definiciones políticas muy claras que permiten preservar los buenos acuerdos entre los grupos parlamentarios de la Alianza y también nos permite internamente exorcizar cualquier cuestión que tenga que ver con cuestiones distintas a la unidad y a la armonía que cada día se fortalece más. El cambio en la presidencia de la Comisión de Hacienda implicó otro movimiento. La diputada Mara Robles cedió su lugar en este órgano a Quirino para integrarse a la Comisión de Vigilancia. El diputado Gerardo Quirino, quien llegó al Congreso por una alianza del PRD con MC y PAN, aclaró que salió del Sol Azteca por congruencia y por problemas personales que se hacían evidente en su voto. No en contra del PRD, a lo mejor en contra de mi compañero Enrique Velasquez y que había que ver si es en contra o no del PRD. El tema es que yo sigo con esa congruencia porque los ciudadanos, en particular de mi municipio, me apoyaron por una agenda electoral, digo, por una plataforma electoral que se convirtió en una agenda de gobierno y la agenda de gobierno la encabeza el gobierno del Estado por conducto del gobernador Enrique Alfaro y yo he sido congruente en eso. O sea, a mí se me apena salir a la calle a pedir el voto en un sentido para que apoyen todo un plan de gobierno y aquí votar temas en contra que son fundamentales para ese plan de gobierno. En el análisis del Paquete Económico 2021, Gerardo Quirino velará por los intereses del Poder Ejecutivo, salvo en una excepción, aclaró su nuevo coordinador Salvador Caro. Yo nomás le diría como presidente de la bancada que siempre y cuando no afecta al Poder Legislativo, ¿verdad? Con imágenes de Juanice Hernández, señal informativa, Georgina García Solís.